¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estamos? Vamos a seguir un poquito más aquí en Destinitos ¿Qué podemos hacer hoy? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer crisol Podemos seguir haciendo un poquito de gambito también Para hacer estos contratitos Aquí tenemos de cañón de mano Super Prioritario Voy a pillar alguno más Nos echamos un gambito Y luego Vamos a probar el PvP Un poquito de crisol Hacemos esa grieta A ver... ¡Qué grieta es una mierda! A la tarde estuve haciendo... Sur Me dio el logro del caballo Bueno, no te dan tanta luz Como con otras actividades La verdad Al menos es por una buena causa Es la elegida ¿Has matado a algún dios de la colmena últimamente? Con guardianes Usa esto bien 25 fragmentos de leyenda 25 fragmentos de leyenda No No Eh... Vacío dijimos ¿No? ¿Crees que se te ha quedado pequeño gambito solo porque ahora la oscuridad te habla? ¡Venga ya! ¿Y qué es? Cañón de mano El mota no necesita sus motas Esta pistola es la polla Y este fusil automático es la polla Vamos a llevar ¿Tienes que ir a algún lado? ¿Por qué no juegas a gambito? Todo ese tiempo en Europa Y toda esa oscuridad Ni siquiera sé que podríamos hacer frente a una de esas pirámides Esto lo sigo teniendo muy bugueado No sé por qué Eh, coña Tengo 43 menciones Cada vez que entro Se bloquea el juego No puedo hacer nada Eh... Vale ¿Y si terminamos con esto? Ah, vamos a abrir esto Bueno, que dije que lo he guardado para abrirlo en el... En el directo La vanguardia no sabe que he estado con esta gente en Europa La maté, cañón de mano La super Confío en ti Nada Y caca Caca de la vaca Hay motas de oscuridad esperando, hermana Ve a buscarlas Hemisferio Vale Vamos a la vanguardia Todo es blanco o negro Bueno o malo No conciben los matices No durarán mucho Es que el de jugar solo no juega ni el tato No, 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 no No, no El Samuelia va a conectar Te lo rechico Go Entonces Tengo ideas Tengo tout La Tengo L Uy, ya empezamos. Ah, mira, se ve de fondo ahí el viejero con las pirámides, no me había fijado. Venga, tío, carga. Venga, tío, carga. Venga, tío, carga. Venga, vamos. Bueno, bueno, bueno. A ver qué nos toca. La colmena. Trae una espada. La colmena. Es la hora de dejarse los nudillos. Me gusta luchar contra la colmena. Hacen unos ruiditos graciosos cuando los machacas. Acaba con esos objetivos. Coge las motas e ingresa las. El barranco. Se acercan enemigos por el almacén. Conocados. 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 Comocados. Se acercan por el barranco. Cuidado, las motas se os escapan. ¡Matad a los bloqueadores! No pasa nada, hombre. Yo tengo aquí este arma muy estable, chaval. Flipa, ¿eh? No pasa nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿dónde dónde? Ahí está Tomás ¿dónde? Ahí está Sálvalo, sálvalo Para que coja las motos Este arma con un cargador de este gigante Voy, 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 voy Sienta bien un poco de maldad, ¿verdad? Obrozo la oscuridad Elimina esos guardianes Voy a matar a nadie con la bomba no Toma ¡Ja ja ja! ¡La puta cara! ¡Buena caza! ¡Tu puta cara! Se acercan por el barranco Portal listo ¡Ve a por ellos! Oye, tu equipo tiene bastante Para un primordial Se acercan enemigos por el almacén ¡Ve a una, dame una! ¡Joder! ¡Qué mamón! ¿A qué me quitas todas, tío? ¡Sal de dios, tío! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Esta arma bien tuneada Tiene que ser brutal Enviados aniquilados Concéntrate en el primordial El equipo rival Tiene un primordial Tienes que acabar antes Estás en primer lugar What the hell Th天 Me quitas Tienes que ser brutal Tienes que ser brutal Esa encima Tienes que estar ¿Quién te va atrás? Me están invadiendo. Encuéntralo antes de que te encuentre a ti. Ahí está. Ahí está. ¡Ah, perra! Ahí está. ¡Oh, Dios mío! Brutal. Te están invadiendo. Encuéntralo antes de que te encuentre a ti. Enviados liquidados. Ahora a rematar la faena. Invasor enemigo abatido. Ahora puedes relajarte. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cabrón. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Está a punto de ganar, muévete, enviados abatidos, matad al primordial, no bajes la guardia, invasor en camino El equipo rival está a punto de ganar ¡No me jodas! ¡No, qué cabrón! Invasor fuera, los pillarás la próxima vez El equipo enemigo está a punto de ganar, muévete Dejadme entrar, dejadme entrar ¡No! Es como no lo mates ¡No! ¡Mierda! ¡Joder! ¡El equipo rival está a punto de ganar! ¡Se cargó! ¡Tu aliado ha caído, pero ha conseguido dos bajas! ¡Buen trabajo! El equipo enemigo está a punto de ganar, muévete Tengo que avisar ¡Joder! El equipo enemigo ha fundido su primordial ¡Ahora! ¡Qué asco! ¡Buenas con el cañón de mal! ¡Buenas con el cañón de mal! da muy poquito tiempo para nacer eso también ¿cuánto hice yo? 33 motas, 52 combatientes, 4 guardianes, 0 perdidas, 6 bloqueadores Tengo que matar, vale, derrotar a los enviados primero El cañón de mano Está muy bien pero hay que hacer un arma cinética Cañón de mano y después del cañón de mano Vamos a ir con esta Ahí está dentro Madre mía está todo el clan ahí afuera Están todos haciendo la Están todos haciendo la misión de Todos tienen el DLC Claro con el DLC tienes que subir un huevo de rápido A 1800 Hasta el final Sincero Entonces Simplemente Que 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puff! 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 ¡Paloma Urban Fashion! ¡Puff! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Voy a palmar, voy a palmar, voy a palmar, voy a palmar ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dos por uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelta señal! ¡Oder, macho! ¿A qué vas tú? No vas a hacer nada No ves, no hizo nada ¡No hizo nada! ¡Portal listo! ¡Ve a hacerte una visita! ¡Enemigos en los árboles! ¡Casi lo has conseguido! ¡Trae a ese primordial! Dejadme ir a mí, dejadme ir a mí No, 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 déjame ir a mí Camino hacia el otro lado Me gusta tu estilo ¡Esto no ha terminado! ¡Mata a ese primordial! ¡Mata a ese primordial! ¡No sabéis tapado a los enviados! ¡Ahora devorad al primordial! ¡Tu aliado ha vuelto! ¡Una baja! ¡Ventaja lograda! ¡Invasor en la zona! ¡Cuidado! ¡Tu aliado está invadiendo el otro lado! ¡Invasor muerto! ¡Jódete perra! ¡¿Dónde ibas tú?! ¡Mi mayor enemigo ha caído! ¡Oye! ¡Tenían que intentarlo! ¡Mira! ¡El pelote está aquí, chavales! ¡La delantera es tuya! ¡La delantera es tuya! ¡Enviados derrotados! ¡Ahora por el grandullón! ¡Tu aliado ha vuelto con una baja! ¡Muy bien, chaval! ¡Mierda! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ahí está! ¡Ya lo vi! ¡Un perra! ¡Mira por aquí! ¡Ya verás! ¡Un perra! ¡Mira por aquí! ¡Ya verás! ¡Mira por aquí! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Invasor fuera de zona! ¡Tu aliado está invadiendo el otro lado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Llevas la delantera! No está bien eso. Invasor en la zona. Cuidado. Enviados liquidados. Ahora rematar la faena. Ahí está. Te veo, te veo. Me fuiste. Uff. El invasor enemigo ha caído. Oye, tenían que intentarlo. Ah, voy, voy, voy. Quieto, 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 quieto. Llevas la delantera. Oh, brózalo, oscuridad. Elimina esos guardianes. Tienes estilo, hermana. Bien, 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 bien. Uff, qué putada. Porque los iba a enganchar con la super ahí, eh. Uy, me dio el Shader. Peleas así todos los días. No quiero ni verte en una guerra. No quedaría nadie con vida. Espada cinética y arco. Vale, qué más podemos hacer. Vamos a ir al CLB. A ver. Aquí está. Vale. 69. Granadas de arco con golpes finales con la super solar. Hostia, borre. Claro, ahora es esta la más potente. Tengo que llevar esto, o sea que... Vale, espada, espada, fusil de tal y arco, ¿no? Cinético y un arco. No tengo un arco cinético. Si tuviera un arco cinético, así podría llevar el Ammit. Aparte lo tenemos bien de luz. Un arco cinético. No sé yo, eh, si tenga. A ver, ahí. Que lo tenga yo. Poh. Tengo cuál me sale. Este está muy top, eh. Vais a flipar. Con el de la armería negra. Cuidado, eh. Muy top. Ah, mira, ya me va a dar hito. Con tres contratos me da el otro hito. Ah, mira, ya me va a dar hito. No sé yo, me va a dar HIbo. Ok. Me van a hacer. No sé yo. Vamos. Así, así Por lo menos Este es mi combo, mi combo Combo dominicano Acabamos de avistar otro vehículo lleno de prisioneros dirigiéndose a la pirámide Están raptando a gente común Eso me trae malos recuerdos de cuando aún no había llegado a la última ciudad Sé que esto te hace revivir momentos dolorosos Pero estos civiles cuentan con algo que tu familia no tuvo A nosotros luchando para traerlos de vuelta Voy a hablar Voy full sobrecarga Toma ¿Dónde va esto? ¿Dónde vais vosotros? Coño, no he guardado la espada Ahí estás Toma el porcurro ya Lo bello que está Me gusta Me gusta Ya es fusil El civil Vengar El civil El civil El... ... Hostia, espérate Así llevo imparable Así llevo imparable Y anti-barrera que es lo que tengo que Sistilizar Para hacer los contratos Vamos ¿Dónde iba esto con tal? Este es como un juego de atadura ¡Dios! Que me comen las bolas ¡Dios! 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 ¡Vamos allá! ¡Ya me hice el de espadas! Espero que tengáis algunos ases bajo la manga Esa instalación es más segura que el casco de San No temas La reina Mara ha canalizado parte de su gran poder en la guardiana Está siguiendo un atajo que ni siquiera la legión de las sombras espera Esta muerte es muy jodida Esta limpiaza Subiré de luz Antes de terminar Antes de terminar Porque con este subo Subo Me dañito No mames Que sobrecarga Si me encargo de los pequeñitos Después de haber ¿No estáis? ¿No? Ya estáis Ay, que me caigo Si te mueres Te mueres, te mueres Ya, empezamos Hostia Venga, tenéis que entrar Si no, no paran de salir Si no, no paran de salir No sé, pero no hace el ya no sé El profanador El profanador No puedo llevar disparidad aquí, pero... Este va a hacer más daño Mierda ¡Uff! ¡Aquí! Los bancos, muy importante Estos quitan una vida que tengas ¡Cubridme, joder! ¡Coño! Mierda Escapa de aquí Escapa de aquí ¡Uff! Ahora esto Me mata ¡Mierda! 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 Vale, espadas fuera Con la gine ¡Mierda! 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 Está muy temprano Aquí viene creo que me lo está dando este wey que viene, que viene cuidado le tengo que dar el crítico para desestabilizar venga tío, sálvame ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿y ese pavo? se quedó pillado ahí puede ser el suficiente y tiene ejercicio Ya está. Tira esa bola, tíos. Si no, no hacemos nada. No, no hacemos nada. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 si vosotros no me vais entendiendo pues yo me entiendo lo que quiero decir pues este quita algo mas no me das si me quiero mas si me quiero mas no me voy a ir 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 la piramide cede ante el poder de los insomnes bueno no de todos esto solo es posible porque la reina mara esta compartiendo su poder Sin ella todavía estaría atrapada en esa pirámide Y yo todavía estaría tratando de sacarte Ahora empieza lo bueno Ahora vamos a morir Ahora sí que vamos a morir ¡Qué lánite era buena! ¡Qué lánite era buena! Se le daño Oof Los francos, los francos, esperate, esperate Los francos, esperate Hay que me matan Hostia, cabrón Puta madre ¿Cómo me revives ahí? ¿Cómo me revives ahí, tío? Ahí no me revivas Puto Gunner de los cojones, tío No, sí, 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 sí 5, 4, 3, 2, 1 Tenemos ahí munición Voy a coger No me dejéis solos aquí, tío En esta partida Las sombras con los cabalos Las sombras con estas fases de daño Puta madre, joder Coge esto, coge esto Joder, nen Pfff, tormentazo, que toquete los huevos Uno que compró el pase sin saber jugar Va, va, va Va, va, va Es que no puedo, no puedo, no puedo No, 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 no me hagáis esto Tío 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 Coña Tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sálvame! ¡Buff! ¡Sálvame! ¡Buff! ¡Buff! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Sálvame! ¡Eres un puto mamón! ¡Buff! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Buff! 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 Aún falta una. Me cago en la puta. Oh, falta una. Me cago en la puta. ... ... Venga, vayan, vayan, vayan Ahí va, ¡vamos Gunner! ¡Vamos! A ver si me dispara a mí Ahí vamos ¡Dios! Ya está, ya está Tope de luz, tope de luz Eh... Bueno, ahora vamos a limpiar todo esto Hay mucho lumen No, no es un matiz Al contrario, les falta algo Un vacío Venga más lumen Tres, setenta y tres Sesenta y ocho, setenta Sesenta 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 Joder Me costó Nos costó un mundo, tío Setenta Sesenta Sesenta y cuatro Seselito Seselito ¿Cómo es esto? ¿Es esto el link? Bueno, no. ¡Grosería! ¡Lanza grenadas! La neta, me gusta más el coraje mancillado. ¡Oh, me dieron el lanzar granadas! ¡Grosería! Bueno, hasta aquí Mañana más